Cómo ver vídeos en vivo en Instagram. Lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de Instagram y después entramos en nuestro perfil. Ahora voy a presionar el símbolo de más en la parte de arriba y voy a seleccionar la opción de vídeo en vivo. Lo que haremos será comenzar una grabación, esperamos 3, 2, 1 y ahora dice estás transmitiendo en vivo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es presionar este icono para enviar este vídeo a cualquier persona, la que tú quieras. Digamos a esta persona, presiono en enviar, voy a presionar en la X y después se te pregunta si estás seguro que quieres finalizar el vídeo en vivo. Vas a presionar en finalizar vídeo, después en descartar contenido multimedia, descartar y listo. Ahora entramos en la sección de messenger, entramos en la conversación a la cual tú enviaste este vídeo en vivo y lo que tenemos que hacer es entrar aquí, enviar vídeo en vivo, esperamos un segundo hasta que aparezca la sección de este vídeo en vivo ha finalizado. Esto puede tomar unos segundos. Bueno, en este caso yo lo que haría sería cerrar esto, entrar otra vez en Instagram, entramos en la sección de messenger en la parte de arriba, aquí, ver vídeo en vivo y bien, esto es lo que yo quería que se mostrara, dice vídeo en vivo finalizado. Ahora si tú quieres ver más vídeos en vivo puedes deslizar hacia abajo hasta la sección de en vivo ahora. Lo que está haciendo Instagram es recomendarte otros vídeos en vivo de otras personas que están grabando. Entonces tú puedes buscar uno, incluso puedes presionar este botón que dice en vivo ahora, ver todo. Aquí tenemos una lista más grande y aquí tú puedes entrar en cualquier vídeo de cualquier persona el cual, la cual tú crees que te interese. Digamos esta persona y listo. Aquí estamos viendo este vídeo y cuando te aburre te puedes salir y buscar otro. Vamos a buscar otro vídeo, digamos esta persona que está hablando y listo. Creo que hasta aquí ya entiendes que tú puedes estar entrando y saliendo de vídeos en vivo. Honestamente no sé si existe una forma más fácil de hacer esto, sin embargo yo te estoy enseñando el método que yo conozco. Y bien, eso sería todo por este vídeo. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.